Un grupo de ciudadanos se reunió en Guayaquil para mostrar que estaban en contra del uso de las armas de fuego. A propósito, por supuesto, de la decisión que ustedes ya saben que tomó el presidente. Y más o menos esto fue lo que pasó en el evento. Les presento, en serio, con mucho cariño, este resumen de las personas que se dieron cita en este lugar para decirle no al fuego. No a las armas. Tomando como insignia la canción Pretendo del grupo de heavy metal ecuatoriano Viuda Negra, un grupo de gestores culturales guayaquileños llevó a cabo la jornada Palabras en Vez de Balas, que tuvo como objetivo alzar una voz de protesta en torno a la decisión de que la ciudadanía se arme. Rat, baile, poesía y demás expresiones artísticas fueron parte de la agenda que protagonizó el artista tropical Ezequiel junto a otros actores sociales. Entre ellos, el activista Giovanni Burneo Lupino y Víctor Huerta, quien llevó un monumento de un arma amarrada en la parte del cañón para hacer énfasis en el mensaje de la no violencia. Allí también hubo la oportunidad de que las personas cuenten sus experiencias con la violencia, porque sí, escuchen ustedes mismos. Gracias a Dios, me dejaron al lado de uno. Yo paso por el Algo Centro y en el Algo Centro yo escucho que me dicen, para, pero ahí vienen una bicicleta como dos de la mañana. Y en ese tiempo yo sabía que los guardianes del Algo Centro eran ladrones. Y yo decía, opa, que voy a robar para que me roban mi bicicleta. La jornada no solo fue de entretenimiento. Se bajaron allí algunas cifras importantes de la delincuencia. ¿Cómo que ya hay más de 1.500 muertes violentas en Ecuador en 2023? Más de 30 secuestros y más de 3.000 denuncias por extorsiones en todo el país. Atrocidad. La reflexión de la jornada fue que el Estado debe apostar por políticas públicas serias contra la violencia y no dejar en las manos de la ciudadanía la solución de un conflicto que él mismo no puede controlar. Soy Blanca Moncada y esto es La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo.